Ladies and gentlemen, it's a show, it's about to begin Muy buenas maoistas, muy buenas Cano, ¿qué tal, cómo estás? Pues hoy tenemos aquí en la ronda de Mau a un personaje que a mí, bueno, la verdad es que me ponéis unos retos Porque a mí este señor me pone culiprieto siempre, o sea, siempre, cuando digo esto así como en tensión Porque, claro, entrevistar, no, 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 en absoluto, qué va, no, no, te digo, porque es que siento una gran admiración por ti Muchas gracias En muchos aspectos, porque además eres un hombre que hace de todo, ¿en qué estás ahora? Cuéntanos, ¿qué tal, cómo estás en primer lugar? En primer lugar estoy estupendo, y ahora estoy intentando apagar el móvil para que no me digas En cuanto empiezas una entrevista, tiqui, 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 tiqui Ya, te llamo siempre, siempre Estoy muy bien, he cumplido 60 tacos y sigo haciendo 60 tacos Ojo, yo pensé que eras de nuestra edad, de la de... ¿80? No, 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 no ¿Ves por qué estoy culiprieto? No, ya empezamos bien, con buen rollo Oye, hay que decir que estamos en el Bernabéu, estamos viendo el partido Real Madrid-Rayo Bueno, hemos visto el partido Real Madrid-Rayo Ha ajustado ahora mismo y le ha cascado 10 goles, macho 10 golazos Joder 10 golazos, 10-2 Yo tengo aquí, pobre Rayo, me ha dado un poco pena con 9, ¿no? Sí Pero qué abusones, macho Pero bien, 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 hay que ganar, hay que ganar, amigos Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿en qué estás? Estoy muy bien porque la salud acompaña, no precisamente porque tengo un poco de trancazo Lo cual no me ha impedido... Es bueno tener un trancazo Yo sí, y después tengo mi grupo de rock and roll que era la ilusión de mi vida Y ya a estas edades ya, cuando ya el pelo es níveo y peino... A mí me lo vas a decir No, no te iba a decir nada porque ya he visto que pones el culo al prito y esto es tirar el tiempo, perder el tiempo El caso es que, pues tengo mi grupo de rock and roll y llevo 8 años dando vueltas por ahí con los insolventes, que así se llaman La última vez que te vi estabas actuando en Alicante Y hablando de música, vamos a empezar por la música, de las muchas cosas que hace Yo te recuerdo de ir a verte en el Café del Mercado, puede ser el que está en la ronda de Toledo, con Llorente, por cierto Luego te cuento una cosa, ¿qué recuerdas de aquella época? El Reverendo, por ejemplo, el Reverendo, qué tío más genial, ¿no? Sí, con el Reverendo estuve 30 años dando vueltas por España Sí, sí, era un personaje único y un gran músico Y entonces íbamos el Reverendo y yo mano a mano Lo que más recuerdo es que yo era un gran fan Sí, sí, no, no, bueno, te diré, Tramperos de Conética, todo esto le estaba todo el día con ellos Sí, nos convertimos en una cosa un tanto mítica, el Reverendo y yo Y eso lo aprovechábamos para pegar en esta casa Y entonces llegó un momento que tocábamos solo en bares en Madrid Y grandes teatros fuera de Madrid Entonces tocábamos en el Teatro Arriaga de Bilbao y no sé qué tal Bueno, teatrazos Y cobrábamos un paso Los dos solos Los dos solos O sea, que no tenía que repartir con 5 o con 7, no El Reverendo y yo, la mitad, para cada uno, hacíamos un bolo al mes Además, claro, teníamos de repente en marzo Tres bolos que eran abril, mayo, junio Y ya hasta enero, hasta octubre, tal Total, que decías, no, te llamaban en marzo y decías, no, hasta marzo del año que viene Que eran 4 o 5 bolos, no podemos Hostia, resérvamelo y tal Entonces, era una cosa completamente mítica Y pegábamos un estacazo y íbamos los dos con el coche Piano puesto y piano y voz Y aparte de la música, ¿en qué estás ahora? ¿Estás escribiendo? Pues ahora estoy escribiendo una cosa A ver, ¿cómo lo cuento yo? Porque claro, podría padecer mis memorias Pero no es eso, porque no voy a contar mi vida, ni detalles, ni, sobre todo, ni escándalos, ni amoríos Que es lo que la gente quiere leer El capítulo 12, vamos con él ¿A quién me zumbé? Sino que es la vida, desde el punto de vista primero de un niño Que era, así arranca el libro Que soy yo cuando llegué, perdona, al pueblo de mis abuelos Con 6 o 7 años Y que me encontré con un mundo que para mí era totalmente desconocido Que había animales Todavía se labraba con mulas Prácticamente acababa de llegar la luz No había agua corriente en las casas Se sacaba el agua de los pozos Y entonces, porque la gente de mi generación, yo soy de la generación de los 50 Hemos vivido con las transformaciones brutales Yo no me lo digas Pues has pegado los tirones Sí, sí, no, lo que es Yo que tú eres pre, pre, ¿cómo era eso? Que daban, pre-balón este, lo que le daban, o no, ¿cómo se llama esto? Que le daban a los niños para que creciesen Y yo soy poso, o sea, a mí me dieron y a ti no, desgraciadamente, pero bueno Pues nada, es eso, ¿cómo ha cambiado el mundo? Es que ha cambiado, es que ha cambiado una bestialidad O sea, yo me acuerdo en el 84, que es antes de ayer Y veíamos a una gente con unos maletines enormes Que eran teléfonos móviles, sin ficha, tío Sí, sí, sí Sin ficha, alucinábamos Antes de ayer Costaba un pastón El primero que se compró una amiga mía que es productora de cine Que lo llevaba en el coche Y dije, ¿esto cuánto vale? Y me dijo que 3 o 4 mil euros le costó Y digo, boludo No, bueno, un millón de pelas, decían, de la época Esta debió pillar un chollo o debió pillar No, no, pero es que, ¿y cómo te imaginabas tú el mundo con todo esto? Ya que eras de ciencia ficción Pues es que claro, esto es lo alucinante Que pasas de eso a con 14 años Estaba yo en Dublín Que me habían mandado mis padres allí con el colegio Y vi la llegada del hombre a la luna Y dije, ostras, qué rápido Y luego ya pues toda la era cibernética Ordenadores, satélites y tal Es alucinante Ya te digo que ha cambiado más el mundo En los últimos 40 años Que en los anteriores, 2000 Entonces había una cosa Que los niños disfrutábamos mucho Que lo cuento yo en el libro Que era la libertad Los niños iban sueltos Que ahora no van ni los perros No, no, no Entonces los niños te decían Largo de aquí Y tú te ibas, que me voy abajo Desaparecías de la casa Y aparecías a la relación ¿Qué tal? Bien Esta era la relación paterno-filial Y era cojonudo Los niños teníamos mucho espacio Y en esto estoy ahora Escribiendo este libro Y estoy muy contento Bueno, y otra cosa Es que estamos ahora paseando Un documental que le produce un amigo Se llama No estamos solos Muy bonito De gente que hace cosas Hay que ir a verlo Hay que verlo Dentro de poco lo vamos a colgar en internet Ah, muy bien Es que ahora está haciendo festivales Y en los festivales Y los huelgas no te dejan ir Ah, vale, vale Pero sí, sí Luego lo colgaremos en internet Para uso y disfrute ¿Y tú qué haces ahí? Soy el productor ¿Y actor? No He hecho la música también Sí Y eso O sea, músico, productor Y presentador de televisión De un programa de éxito Increíble He hecho la música La canción La música la ha hecho el guitarrista En realidad del grupo Porque igual ve esto Y pensaba que no lo iba a ver nadie Y pensaba que no lo iba a ver nadie Y pensaba que vamos a poner la cosa No, pero lo puedo oír también Por la radio No me estaba dando cuenta No estaban grabando No, pero digo Y el programa de televisión ¿Qué tal? ¿Feliz con él? Muy bien Ah, te refieres el esto Sí, en el sentido del estímulo Que como Sandra Sabates Provoca tormentas endocrinas Yo vivo ahí en una situación Que luego voy por la vida En un marasmo absurdo Sí Y luego Pero hay una cosa Que me molesta mucho de ella Y es que te eclipsa totalmente Cada vez que antes yo iba a un sitio Tía, Wyoming, cómo mola Es que quieres tomar Y ahora entras y dices Wyoming, ¿cuándo vas a venir con Sandra Sabates? Y esto no me gusta Pero también tienes Me convierto yo en ese tipo Que está al lado de Sandra Sabates Digamos que Sandra Sabates es el gym Pero también tienes el jam por otro lado Que baja bastante el nivel Con lo cual tú te quedas ahí En un término medio Bastante agraciado, ¿no? Estoy encantado Dani Mateo, digamos Dani Mateo es un desastre Pero bueno El chaval hay que ayudarle Todos los programas Todas las televisiones Tienen su espacio De ayuda De incorporación De personajes Que por circunstancias Pues no están al nivel Y este es el Y alguien que tiene una vida Tan intensa Tan No sé Variopinta Como tienes tú ¿Cuál es su momento Cinco estrellas En todo esto? Has visto que serio Me pongo yo Sí Te veo trascendente Me veo trascendente Sí, no ¿Cuál es? Un momento cinco estrellas Yo creo que mi momento Cinco estrellas Es cuando voy a empezar El solo de una canción Que se llama My Sharona My Sharona Y tiene un solo Y entonces cuando voy a empezar Piso el pedal Can Que es un momento Para mí mítico Y hago Can Can Y ahí suena aquello Un trueno Y ahí yo Me abandono Y el mundo no existe Y ese es un momento Cojonudo para mí Pero en general Cuando me subo al escenario Porque es pura adrenalina Y tenemos esas cosas Que llaman endorfinas No sé qué Que te pone Y cuando termina la actuación Estás como si estuviera Es una cosa que pasa A todos los artistas Ya sea actor Ya sea presentador O sea Están en la televisión Y como que No es menosprecian Pero No le dan el valor Debido a la televisión Que es lo que les da Verdaderamente popularidad Y en cambio Lo pierden todo Por un directo Si es un actor Por subirse a un escenario Y si eres tú Por ponerte a tocar ¿No es un poco Menosprecio de la tele? No, 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 no Es que hay sensaciones Quiero decir Tú puedes vivir De lo que quieras Pero si por ejemplo Eres trapecista El momento del doble salto mortal No tiene que ver Con otras cosas Digo a nivel orgánico Interno O sea la sensación Es como El orgasmo Por otro ejemplo No tiene que ver Con la sensación de mareo Es otra cosa No, no, no Entonces esto Quiero decir que El momento este Que te cuento Yo ni me acuerdo Pero debe ser otra cosa Yo también me lo conté Un amigo Pues ese momento Es orgásmico Entonces claro Si me dices un momento Si no yo te diría Una vida a cinco estrellas Gran gollo Pero claro Si hablamos de un momento Un momento Yo por ejemplo En el programa También tengo un momento Cinco estrellas total Porque el directo Tiene eso El directo es como Una montaña rusa O sea que independientemente De lo que pasa Cuando llevas ya Como llevamos otros diez años Tienes el chip Que se te hace automático Pero hay un momento Cuando yo digo Ya conocen las noticias Ahora les contaremos la verdad Empieza una vorágine Que estás en un nivel De concentración Y de citación Que no se parece A cuando terminas Bueno Estamos aquí En el Bernabéu Estamos viendo El Real Madrid Rayo Ya acabó el partido Ya acabó el partido Resultado abultado Tú del Madrid Yo soy del Madrid Yo soy del Madrid Además Yo tenía Mi padre era De la Atleti a muerte Aquí cuando decimos Atleti Nos pedimos Al Atlético de Madrid O sea tu espíritu De rebeldía Incluso en el familiar No El hermano de mi madre Decía Para que no sufriéramos Cuando hacíamos la comunión Nos hacía socios del Madrid Con lo cual A mi padre le metía Al enemigo en casa Y le amargaba la existencia Pero Y luego encima Nos pagaba la cuota A todos los sobrinos Que era una cosa Espectacular En aquella época Y entonces yo que vivía Aquí en la prospe Aquí al lado Me venía Todos los domingos Que había partido Que entonces era A las 5 de la tarde Y entonces Me hacía mi madre Un bocata Y me venía andando Que tardaba media hora Corriendo A la carrera Y me tenía que poner En la puerta Antes de que abrieran Porque entonces No, no, era de pie Los fondos eran de pie De pie Eso lo decía Bernabéu Quiero el público de pie Porque así Está inquieto Y anima más El público Los fondos eran de pie Y claro Un niño Que yo era así Entonces yo tenía que estar A esa hora Para cuando abrían la puerta Salí corriendo Y agarrar la barandilla Que entonces Había una barandilla A esta altura Y entonces los niños Estábamos ahí Y entonces trincábamos La barandilla Y cuidado Que entonces la gente Era muy bruta Y tenías que agarrarte Como un mamón Porque venía un mayor Y decía Quita niño Y tú No, no, no Porque era tu única oportunidad De ver el partido Y entonces ahí me he chupado yo Toda mi infancia Toda mi infancia Adolescencia Y tal En fin Yo he visto jugar A Di Estefano A gente Te he dicho Soy como el que se muera Al final de Blade Runner Yo he visto La constelación de Orión He visto abrirse las puertas De que no sé dónde Coño Pues yo soy de esos Ahí lo dejas Pues bueno Una cerveza Tiene la culpa Claro Unas cinco estrellas Unas cinco estrellas Ya tenemos motivo Para estar otro ratito juntos Que de verdad Es un placer Bueno, igualmente Primo ¿Era necesario Que te pusieras de pie? No, sí Es por quedar Cano Jódete Que yo tomo cerveza Buenas noches 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 Buenas noches